respondiéndoles a mis seguidores. Estos tonos me los pidieron mis seguidores y hoy les comparto cómo crearlo. Voy a estar ocupando el tono rojo, azul, amarillo y negro. Para este tono voy a mezclar un toque de color negro, un toque de color rojo y cuatro gotas de color amarillo. Mezclo muy bien y es así como obtengo el tono mostaza. Mira qué hermoso resultado. Para este tono voy a estar mezclando un toque de color amarillo, una gota de color negro y tres gotas de color rojo. Mezclo muy bien y es así como obtengo el color rojo sangre y mira qué hermoso resultado. Para este color voy a mezclar una gota de color azul, una gota de color rojo y cuatro gotas de color amarillo. Mezclo perfectamente y es así como logro obtener el tono marrón y mira qué hermoso resultado. Quiero aclarar que hay varias tonalidades del color marrón. Yo solo creé una de sus tantas versiones y así de fácil logro crear estos hermosos colores. Cuéntame qué te pareció.